Y los vecinos de San Juan de Lurigancho no están contentos con la gestión de su alcalde, Carlos Burgos. Un grupo de pobladores llegó hasta los exteriores de la municipalidad para exigir su revocatoria. Numerosos vecinos de diversas zonas de San Juan de Lurigancho llegaron hasta el municipio de este distrito para protestar en contra del alcalde, Carlos Burgos, y sus regidores. El abuelo es el mantenimiento central, pero cuando se rompe una tubería de desabuelo y se lleva a casa, esas casas pertenecen a Polo, al distrito donde él es alcalde. ¿Por qué no ha ido a ver eso? ¿Por qué no ha llevado carpas, como no ha llevado alimento? Queremos que Burgos se vaya, porque él no da la cara, es un cobarde. Hasta ahora no va para los planificados de Santa María. Buscaban ser atendidos por el burgomaestre. Sin embargo, solo encontraron un cordón de serenos y policía que les hicieron frente. Este nutrido grupo de mujeres no dudaron en enfrentarse a los serenos y a voz en cuello reclamaban más atención para las zonas más alejadas de este populoso distrito. A pesar de sus reclamos, no fueron recibidos por el alcalde de este distrito.